...de la Torre Niñas, que dieron la vida por nosotros. Yo no veía a esa gente, y vi cómo estaba trabajando en la 54. No quita que ustedes no trabajen bien. Y vuelvo a decir, me parece que es imposible que cubran desde acá hasta Juárez Justo. Por más que hayan 20 personas jefes de ustedes, pero cada uno tiene su sector. Lo comprendo perfectamente. Pero me parece que es imposible, es imposible. Porque una persona que no tiene auto, que toma servicio a Juárez Justo, y tiene que venir a la 40 a prestar servicio, hasta que le deje al cambio al compañero, como sea, hay un lapso de dos horas, dos horas y media, que no hay nadie en la calle. Y no va a haber nadie en la calle. Y ya eso los chorros no saben. De hecho, pueden averiguar en la policía de 54 o estarán al tanto, que hubo muchos deditos este fin de semana. Ahora, ¿cómo van a hacer para llegar? ¿Cómo van a hacer para llegar si se quedó un tren en el medio de la barrera de Barragán? Y general, después la tenés colapsada. ¿Qué van a hacer los polis y voladores para que lleguen del otro lado? A mí no me digan, que si yo tengo un problema. Yo tengo un problema. ¿Qué hago? Hasta que llegue alguien de la 40 hasta la zona de línea. La línea norte pertenece de las vías a Juárez Justo. Pertenecíamos a la comisaría 44. El señor dijo, y después no sé quién de ustedes dijo, que absorbieron el 80% de la comisaría 54. Nosotros éramos 44. Y por desgracia vivimos en la comuna 9. Lo que se extendió fue de Rivadavia hasta... Muy bien, muy bien. ¿Por qué no hay más policías en la zona de línea norte? No hay policías a la salida del colegio. No hay policías en la iglesia. No hay más nada. Hace dos días. Eso sí, el restaurante perroviario a la noche fueron a la noche. Eso no nos gusta. Ese restaurante... Señor, vecino, es un pecho. Arquitecto Alejandro Luchero. El restaurante ese que dice, ¿ustedes ni lo conozco? Bueno, sin cortar, por qué no hay policías y ayer apareció policías. A ver, como la comuna 9 estuvo ausente siempre en la zona nuestra, me llama mucho la atención, me preocupa y me ocupa que ustedes digan que absorbieron la 54. Porque absorbieron el 5% de la jurisdicción de la 44. No se extendió. Absorbieron el 5%. Esto es muy importante. Porque siempre, los que vivimos del otro lado de la vía, no se han preocupado. Desde la comuna 9, nunca nadie se preocupó. Es más, en las reuniones que se hacían en la 44, nadie venía. Que acá también tendrían que estar los comuneros. No están los comuneros. Porque no les preocupa. Eso sí, está en la otra reunión. Nosotros ya averiguamos que están en la 40. En la 40 lo que están. O en la 54. Para la reunión con los vecinos. Arquitecto Alejandro Luchero. ¿Alejandro? Sí. ¿Nos tenemos que poner así? ¿Tenemos que poner así? ¿Tenemos que poner así? Hoy tuvimos una reunión. Vos me decís que no hay iglesia. Hoy tuvimos una reunión 11 y media de la mañana que fue el comisionero mayor. Fui yo. Fue el subcomisario global. Con el padre Alejandro. Con el padre Eduardo. Tenemos policías sobre el Cusco. Estamos tratando de... Ahí en la calle. Yo no conozco esa zona. Pero estamos tratando de hablar con la jefa de la comuna. Para iluminar. La señora de la comuna tampoco la conoce porque nunca la pisó. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Bueno, yo sí la voy a conocer porque yo sí. Bueno. Cuando quieras ver. Te explicamos nosotros todo cómo es la cosa. Así como desconocés eso, vas a desconocer. Ahora viene el 7 de agosto, lo vas a desconocer. Alejandro, ¿puedo hablar? Sí. ¿Puedo hablar? Hoy estuve con los dos padres de los cuales estamos trabajando desde el año pasado. ¿Sí? ¿Cuál es la primera problemática que vamos a tener el 7 de agosto? A ver. ¿Cuál es? Todo lo que ocurre por cuál es la norma. ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy hasta el 7 de agosto? Y se ponen todas las cosas en atrás. Sí. ¿Pero cuál es la problemática que tenemos? ¿Caminar por ahí? Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, a ver. ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy? La primera problemática que tenemos cuando venga la señora Norris y ponga la... La que su... Esperame un minutito. Raúl, esperame. ¿Cuál es la primera problemática? La primera problemática son las obras que usted tiene ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué obras están haciendo? Tres vecinos machos. ¿Qué obras están haciendo? La obra ilegal de la estación de los viajes. ¿Y qué más? Los pozos ilegales del soterramiento. Y el dudoso centro del transbordo sobre la variedad de los viajes que se lo llaman centro. Pues están mal. ¿Por qué ilegales? ¿Qué cosa? Las obras de la estación son ilegales porque no tienen... No hay razón. No sé si son ilegales o no. Tratamos de dar una solución. Alejandro, 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 Alejandro. A ver, a ver. Así nunca vamos a hacer lo que es... Nos vamos a llevar bien. El año pasado, me ordenaron desalojar Lidias. De los manteros. Sí. ¿Están los manteros? No. ¿Están los manteros? Sí. ¿Están los manteros? No. ¿En qué parte no están? ¿A dónde están? En la parte... En José los Suárez no están. Pero en la parte... En José los Suárez no venden droga. ¿En el mantero pegado a la estación? ¿Están? No hay 737 manteros como estaban el año pasado, ¿no? No podías cambiar. No, pero tenés un montón de gente sobre José los Suárez que te venden droga a diestra y siniestra. Esperá, esperá. Esperá. Hoy estuvimos en la iglesia, ya presentándonos, dando la cara. Yo a mí le conocen, no lo conocían a él, ni lo conocían a su comisario privado. Lo fuimos a presentar con el padre. Y el primer problema que tenemos, porque estamos haciendo las napas...